Bueno, todo lo que les dije antes no va. Ustedes, miles y millones de personas del otro lado se preguntarán cuándo vamos a volver. Y nosotros estamos acá para decirles que los boomers van a volver. Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata. Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires. Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata. Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires. Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata. Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires. Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata. Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata. Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires. Buenos Aires, el cóndor Mecochea. Con corta, ¿no? Gracias.